Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Goleando, el programa de Sentir Cáceres Televisión, que habla, como siempre, del Club Polideportivo Cacereño y del Arroyo Club Polideportivo. Esta semana, además, le queremos dedicar el tiempo no solo a los primeros equipos, como hacemos siempre, sino un poquito al resto de las categorías que tienen ambos conjuntos, a hacer un poquito de análisis de lo que son las canteras de los dos clubes, donde se está trabajando y se está trabajando bien. Y para ello contamos hoy con dos invitados, uno ya que ha estado aquí recientemente, pero bueno, como es multidisciplinar, como decimos, y tiene muchos cargos y muchos sueldos, pues vuelve a estar con nosotros, Tomás García Calvo. Sí, pronto me tienes que meter en nómina también aquí, ¿no? Yo creo que estamos ya en ello, ¿no te ha llegado ya? No, todavía no. Y está con nosotros también hoy el, también, como yo digo, en un cuarto bien aprovechado, el director de la cantera o de las categorías inferiores del Arroyo Club Polideportivo, el delegado de campo, hace mil cosas, Raúl Bonilla, bienvenido. Muy buenas, Pablo. Y que yo creo que ha sido el invitado que me ha contado otra vez aquí a este programa, porque yo creo que lo llevo invitando desde el primer programa. Sí, pero si sabes que no he venido, nunca no he podido. Te vi que quería venir, pero tantas cosas, como tú dices, no se puede. Son, como yo digo, dos partos bien aprovechados estos señores. Y bueno, pues nada, hablaremos de Arroyo Cacereño y un poquito dedicarle también a todo ese trabajo que se hace en la base, en la cantera, y a ver qué es lo que se está haciendo los dos clubes. Vamos a empezar ya a hablar de sus partidos, de los partidos del Cacereño y del Arroyo, ambos con dos derrotas de esta semana, dos derrotados más por 3-0, Cacereño en casa ayer ante el Liga, ante el Cádiz, y el Arroyo por la tarde en campo de la balona, en la línea de la Concepción, también por 3-0. Empezamos por el Cacereño. Tomás, el Cacereño ganó 3-0 casi por inercia, ¿no? Porque al principio el Cacereño sí que le plantó bastante cara y casi fue dominado del juego, pero prácticamente por inercia cada vez el PUC fue poniendo el partido más favorable al Cacereño, al Cádiz. Sí, yo creo que el Cádiz está ahí por méritos propios y ayer fue un poco un reflejo de por qué está ahí. Yo desde el principio de temporada siempre he dicho que para mí el que va a ganar la Liga, por muy bien que estuviera la UCAM y bueno, aquí cuando estuvimos creo que también lo comentamos, cuando estuvimos hace 4-5 semanas, que para mí el Cádiz es el que mejor equipo tiene y además con mucha diferencia respecto al resto de equipos y que en cuanto empezara a carburar un poquito y a funcionar las piezas pues iba a tirar para arriba y se iba a ir seguramente unos cuantos puntos por encima del resto. Es un equipo que sobre todo con la llegada también de Claudio se ha vuelto mucho más vertical, mucho más más peligroso en transiciones y no tan previsible como era antes, que quizá era un equipo que tocaba demasiado balón y jugaba demasiado y le intencía mucho el juego con un ritmo más lento y ahora es un equipo que tiene mucha calidad y que sabe jugar al fútbol, pero es que además se aprovecha de tus errores a la perfección, como suele ser muy habitual aquí además en segunda ver los equipos que están arriba y el Cádiz hizo eso, se aprovechó yo creo de determinados y puntuales errores que quizá pudimos cometer, de que creo que no le pusimos todos los problemas que le tendríamos que haber puesto por diferentes circunstancias y también quizá, y por qué no decirlo, de un arbitraje que quizá, aunque no voy a decir que fue lo que determinó el resultado porque creo que el Cádiz fue superior, pero sí que con detalles decanto un poco un partido que podía estar igualado con pequeños detalles, posible penalti a Valverde, posible la jugada dudosa que hay antes de ese penalti, bueno, pequeños detalles que al final acabaron decantando también para el Cádiz. Sí, en esas jugadas claves que decimos, que igual, bueno, no se favoreció al Cádiz, pero sí que el posible error siempre caía del mismo lado, la jugada de Valverde. Por ejemplo, ya no solamente eso, sino, por ejemplo, lo que ha dicho el míster también, o dijo en la rueda de prensa, que todo balón dividido siempre era falta que haya a favor del Cádiz, que además que se dieron muchas circunstancias, muchas situaciones de estas, ¿no?, de pequeños detalles en el centro del campo. Para mí hay una jugada, por ejemplo, que marca un poco, aunque no quiero hablar mucho del árbitro, pero marca un poco lo que fue un poco el arbitraje ayer. Es, no sé si recordáis una jugada en la que se va uno, un jugador, ellos creo que era Hugo, se va en carrera y le agarra a Valverde clarísimamente, la jugada sigue, deja seguir el árbitro porque va al balón a otro del Cádiz y terminan con, al final, disparo fuera y tal. Eso este año ha entrado una norma que dice que si se da el líder de la ventaja ya no puede sacar tarjeta al jugador que ha hecho la falta. Y sin embargo, que termina la falta, le protestan los jugadores del Cádiz y le saca la tarjeta a Valverde. Eso, y además estuve hablando allí con Lolo Ceballos y con Fidel, que estaban allí, le pregunté, oye, esto no había cambiado, y dice, sí, sí, eso no tenía que haber sido tarjeta. Y las sensaciones esas de que lo que le protestaban el Cádiz, lo que le decían el Cádiz, al final acababa favoreciéndole, yo creo que se dio durante muchas partes. Repito, creo que no fue el que marcó que el Cádiz ganara, porque creo que hubiese ganado seguramente sin estas cosas, pero sí que fue, hubo cosas un poquito raras y que casi siempre solían caer para fuera. No sé si estás de acuerdo conmigo, Tomás, en que yo creo que en el partido que igual más músculo necesitaba el cacereño en el centro del campo, se juntaron la baja de Lías Pérez por sanción de Lías Molina, por el tema familiar, y sacar a Aron ahí en el medio campo, pues bueno, parece casi un equipo ofensivo, es decir, salimos contra el cacereño, o sea, contra el Cádiz con un equipo ofensivo, pero claro, es que el Cádiz cuando coge el balón de medio campo arriba, es que es... Yo creo que fue una de las cosas que más se notó. Elías Molina, sobre todo Elías Molina, era un jugador que lleva unos 7, 8 o 10 partidos hasta que ha cogido la forma, porque hay que recordar que yo tuve una lesión muy grave hace dos años, he estado dos años casi sin jugar al fútbol y un jugador con muchísimo nivel, y hasta que ha ido cogiendo la forma, pues le ha costado 8 o 10 partidos, pero a medida que la ha ido cogiendo, para mí era un jugador mismo clave en el centro del campo del cacereño, porque le da mucho equilibrio y ayuda mucho tanto ofensiva como sobre todo defensivamente. Y el tener que, esa baja de última hora, porque el partido se preparó pensando que él iba a estar en el centro del campo y hasta la noche de antes se pensaba eso, se tuvo que ir esa noche del mismo día del partido, ¿no? Entonces se cambió, se tuvo que cambiar cosas de jugadores que iban a jugar en una posición como era el caso de Aron, tuvo que pasar al centro del campo, se tuvo que cambiar dos, tres posiciones, y eso también, pues lógicamente, creo que influyó en que los jugadores no pudieran, no se planteara el partido tal y como se había trabajado, yo creo, ¿no? Yo creo que es una desgracia y es una lástima, pero creo que también tuvo mucha incidencia esa baja, principalmente, en el centro del campo, para dificultar sobre todo esas transiciones que nos hizo el Cádiz con mucha facilidad. Yo creo que Elías, en ese sentido, es un jugador que siempre está muy rápido, muy listo, muy inteligente, para llegar siempre a anticiparse a ese tipo de situaciones, y eso quizás nos falta también. Muy bien, pues vamos a ver ya el resumen del partido entre el Cacereño y el Cádiz, y a continuación lo vamos a poner ya de seguido todo, unos extractos de la rueda de prensa del entrenador del Cádiz, Claudio Ibarragan, de Ángel Marcos y de Cervera, que jugó ayer por primera vez ante el público del Cacereño. Ese es el resumen del Cacereño 0, Cádiz 3. ¡Gracias! 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 Creo que a pesar de la holgura en el resultado no ha sido un partido ni mucho menos fácil. Creo que en frente hemos tenido un rival muy competitivo, un rival que tiene las ideas muy claras y que nos ha generado problemas. Si tengo que decir algo, en primer tiempo creo que ha sido, a la margen de que nos hayamos adelantado en el marcador bastante parejo. Y en segundo tiempo, si es verdad que ya con la expulsión y la lesión, ya hemos estado un poquito más tranquilos, ya hemos sido mejores por esa superioridad numérica. Sí, es lo que tratamos siempre. Intentamos siempre pues eso, llevar la iniciativa en el juego, el hacer gol. Pero bueno, con el inconveniente de que siempre tenemos un rival delante que... Que bueno, pues también utiliza sus armas para contrarrestarte, para hacerte daño y el calcereño que las tiene, ¿no? Tienen argumentos suficientes como para ganar a cualquier equipo, ¿no? Sobre todo aquí en casa que creo que lo está demostrando con creces. Bueno, el partido creo que, vamos a ver, hablaríamos de... hasta... Lo que pasa es que tengo que ver las imágenes y valorarlas bien, pero hasta el tema si es penalti o no. Luego la expulsión, si el segundo gol es no, pues haya habido un partido hasta ese momento con 0-0 o con 1-0 esto para el Cádiz, donde todavía estaba muy por disputar dicho partido. Y luego ya pues totalmente a raíz de esas situaciones que estoy comentando, pues ha habido otro partido ya de... Bueno, incluso ya acabando con dos jugadores menos, pues lógicamente la misión era imposible, ¿no? Entonces creo que está un poquito marcada por esas decisiones que también han sacado un poquito más al equipo podiquicio, pero que a mí no me ha sacado tanto. A mí lo que me ha sacado más es desde el primer minuto nuestro poderío aéreo, que eso se sabía hoy esto que era. Las decisiones de todas faltas en contra, pues nuestra, de que siempre hacíamos falta de lo que le ha manifestado al árbitro. Y es lo que más me ha cabreado, ¿no? Que nosotros no tenemos la culpa de ser altos, fuertes y de ir bien de cabeza, ¿no? Y que todo cayese, todas las decisiones, en las peleas en el centro del campo eran todo faltado y nuestra. Eso creo que es lo que más me ha rebotado del partido. Bueno, la verdad que ha sido un partido, bueno, ha sido un poco engañoso al final porque, bueno, yo creo que la primera parte ha estado igualado. Hasta que hemos cometido ahí un fallo en el primer gol. Pero bueno, hemos seguido peleando y yo creo que luego en la segunda parte hemos salido otra vez con fuerza y yo creo que la jugada clave ha sido el penalti. Si pita el penalti, la verdad que el equipo se hizo otra vez para arriba. Y bueno, luego ya ha sido un poco, como te he comentado, un poco engañoso. Con la expulsión, luego yo creo que el segundo gol, dicen que fuera a juego, el segundo gol de ellos. Pero bueno, eso ya no se puede cambiar. ¿Cómo te has encontrado tú? Pues la verdad que no me he encontrado tan mal. La verdad sí es cierto que, bueno, he acusado un poco la falta de ritmo de competición. Que espero que Mite siga confiando en mí y que vaya cogiendo esos minutos. Bueno, hablaba de Ángel Marcos en esa rueda de prensa. Bueno, como que tenía que ver la jugada polémica, pero sobre todo la jugada del penalti de Carlos Valverde que marcó un poco. Podría haber marcado una diferencia. Sí. Yo, ni en las imágenes lo acabo de ver un superpenalti, ¿vale? Claro, claro no es. Pero ¿sabes qué es lo que me extrañaron en el campo cuando lo vi? Que el árbitro estaba de frente y mucho más cerca que en línea. Y mira en línea para, como diciendo, ¿tú crees que ha sido penalti? En línea jamás te va a pitar ese penalti. O sea, no te va a decir... En línea está de pala. No te va a decir ese penalti. En línea te va a decir que ha sido que no. Entonces, yo esa actitud de decir, ¿para qué mirar en línea? Si estás tú de frente, estás tú mucho mejor. Si tú consideras que no, pues vale que no, pero no miras a línea. Yo creo que además es un poco otro ejemplo de las sensaciones que daba un poco el árbitro. No sé por qué, pero estaba un poco como... Quizás no tuvo el día y ya está, porque es normal, ¿no? Y como repito, siempre es muy difícil hacerlo y hay días que están mejor y otros días que están peor, igual que están los futbolistas, ¿no? Pero otro ejemplo de eso es que si eso no es penalti y considera que no ha sido penalti y Carlos Valverde se ha dejado caer, porque si no era penalti se ha dejado caer, porque no es que le hubiese... Era segunda amarilla. Y sin embargo, pues lo deja pasar y se da la vuelta y sigue corriendo. Es decir, eso es porque el propio árbitro yo creo que tenía dudas de si realmente había debido penalti o no. Entonces, bueno, lo que estamos hablando, que la mayoría de cosas dudosas al final cayeron para... Se fueron de amarillo y a nosotros pues no nos tuvo ninguna de esas cosas. Yo creo que es una jugada clave, pues bueno, hubiese supuesto el empate, hubiese supuesto jugar de otra forma y hubiese cambiado posiblemente algunas cosas. Pero repito, también hay que pensar en los errores que cometimos nosotros, no solamente el árbitro. Y por ejemplo, el primer gol es un gol muy evitable por cómo se produce. Creo que nos remataron demasiado fácil dos o tres situaciones de centros laterales que nosotros en principio somos mejores que ellos en ese tipo de situaciones. Porque además a ellos les faltaban quizá los dos delanteros que tienen más facilidad para resolver ese tipo de situaciones. Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que cometimos quizá pequeños errores que también pues hay que corregir y hay que trabajar porque a lo mejor otro equipo no. Pero el Cádiz, esos errores sabes que al final pues los acabas pagando, ¿no? Bueno, se pagaron ante el Cádiz, después de la enorme dacha del Calderillo en casa, ocho jornadas sin recibir un gol y con ocho victorias. Bueno, pues llegó, pues quizá en el momento más lógico sería ante el todopoderoso Cádiz en casa. Y el arroyo, Raúl, que está ahí muy callado de momento, cayó en la línea, no lo hemos visto ese partido, ¿qué te has contado a ti de lo que pasó en la línea? Yo a ver no lo he visto, pero según lo que he podido leer en la prensa, también he escuchado al míster, ¿no? Las declaraciones que ha hecho. Y nos pasaron por encima, no hay más que hablar, nos pasaron por encima, fueron mejores que nosotros, todo lo que trabajaron durante la semana no salió, no entraron nunca en el partido. Y si eso añades que hay un buen equipo enfrente, pues los más leídos que te metan tres. Y gracias al portero por lo visto, que si no pudiera haber caído algún gol más. Bueno, la Valona es un equipo que, yo lo comentaba la semana pasada, bueno, cuando hacemos un poco el resumen de las bolas, hacemos las previas de la jornada, que a mí me sorprendía que un equipo a estas alturas de la competición, que sea quinto en la clasificación y que sea el equipo más goleado, me sorprendió muchísimo. Pero claro, era el segundo más goleador, entonces casi que los tres goles se puede entender como normales, que los más que le ha dado en su casa, pero faltan los en contra, que el arroyo no hizo ninguno. Hombre, ellos esta semana han recibido ocho goles en los últimos dos partidos, seguro que esta semana han trabajado defensivamente más que nunca. Y ellos tendrían seguro eso visto, pero vamos. Y el arroyo es que si no llegan, no pueden marcar, por lo visto no llegamos siquiera. Entonces, si tú ves, encima donde te meten los goles, un minuto o tres minutos del descanso, un gol, eso ahí es el tiempo muy fastidioso. Después sale y a los cinco minutos te meten al segundo. Pero eso ha pasado varias veces. Sí, no la primera vez que nos pasa, no ha pasado otra vez. Yo me di cuenta y digo, joder, no ha pasado otra vez. Y yo creo que ahí ya bajarían los brazos, ahí ya el tercero llegaría por inercia. Y yo te digo que el Pamiro Balona tiene muy buen equipo. Si no está 100%, todo el equipo, te puede pasar eso y más en su casa. Ante su público ellos quedarían a agradar, ¿no? Y pasa, oye, bueno, hay que seguir luchando, no nos queda otra vez. Bueno, vamos a ver, ya saben ustedes que fuera de casa no tenemos nuestras cámaras, tenemos un resumen un poquito más corto. Bueno, al menos vamos a ver los tres goles esos. Tampoco queremos recrearnos mucho la victoria de la Balona. Veremos esos golitos. Y un pequeño corte que tenemos también de la rueda de prensa de Pato, del Mister, de los compañeros de la línea, una televisión también de, pues así como nosotros, pero de la línea de la Concepción, Orgullo Blanquinegro, que parece que se llama. Y grabaron la rueda de prensa y tenemos un pequeño corte de ellos. Lo vemos, ese resumen de la Balona 3 a rollo 0. ¡Gracias! Bueno, desde arriba, pues al final ya te resignas y estás no aguantando, pero bueno, la verdad es que es preferible no estar desde abajo. Yo creo que, hombre, desde arriba, pues una pequeña respectiva, a lo mejor a algunos determinados movimientos, pero creo que, sinceramente, yo le he visto lo mismo. Es que nos han rematado muchas falmas, nos estamos dando la primera parte, nos han rematado muchos centros laterales, que nosotros normalmente en esas facetas solemos andar bastante bien. Fue una pasividad defensiva famosa, a la cual nos han entrado y nos han rematado, me he recordado más o menos de tres ocasiones claras de rematar sin marca. O sea, por lo menos te centras y se te anticipa el tuyo y forcejas con él, y te ganas un poco la partida y ves que hay intencionalidad de tu defensa en intentar. Nos han rematado tres veces, ya era sintomático de que algo no funcionaba bien. Yo creo que hoy algunos de nuestros jugadores no han tenido el día, o posiblemente seguramente no habré equivocado en el planteamiento que hayamos traído aquí. Y, bueno, lo que tenemos que hacer es pasar página e intentar aprender de los errores que no se pueden repetir y seguir trabajando por intentar estar en nuestra vida. Obviamente, seamos que es un partido difícil. La galanterica ha demostrado el porqué es uno de los equipos más goleadores, porque la cantidad de ocasiones de gol que nos ha generado, normalmente a nosotros tampoco nos son en general. Y hemos estado, hablo estando más o menos en situaciones normales como puede ser hoy en la que venimos con el bingbo prácticamente entero. En el cual tenemos a toda la gente, ha habido fases de la temporada en la cual hemos oído con muchas bajas en muchos sitios, y puede haber sido a lo mejor más normal, pero lo de hoy estando todos es más complicado. Bueno, pues habiendo visto esos goles, se quejaba, y esas palabras de Pato, parece que se quejaba un poco Pato de falta de pasividad defensiva, no falta, sino de pasividad defensiva en algunas acciones que se habían concedido en muchos centros laterales, que no se habían defendido con la suficiente, no dice la buena intensidad, pero sí utiliza esas palabras, porque quiero ser exacto en las palabras, pasividad defensiva, que dice Pato. Yo lo creo, si él lo dice mejor que él, que conoce sus cuadros, nadie lo va a saber, y si te das cuenta, los dos primeros goles son idénticos. Bueno, rechazan el portero y no la cogen, no ganan el rebote ofensivo, si dirían a los de estos, ¿no? El rebote en ataque, son igual, y eso es que la marca no está con la que tiene que estar. Pero bueno, trabajarán, no trabajarán, y no queda otra que ponerle más ganas, así que se ha estado delante. Pero, hombre, no sé, pasividad defensiva en un equipo que, precisamente esta semana, estaba al completo, prácticamente al completo, solo la baja de Gallardo, que el otro día en la radio dije que arriba. Sí. Gallardo, de Pablo Gallardo, por sanción, el resto de la plantilla estaba al completo, fueron los que, Pato consideró que estaban mejor para ese partido, y, bueno, y vio pasividad defensiva. Bueno, yo no creo que no he intencionado de los jugadores, ¿no? Yo creo que, bueno, él también ha dicho que varios jugadores tuvieron un mal día, pasó, se untó todo ese día, varios jugadores, y para mí sí importante la falta de Gallardo. Para mí estaba siendo muy importante en el centro de la defensa. Salió Carlos Tomás, que también es un gran jugador, para mí es un gran jugador, pero no tiene el ritmo todavía de partido, ha salido ahora, primer partido, después de no sé cuántos meses de estar sin jugar, y crees que no, bueno, también se puede notar eso, ¿no? Y Gallardo, para mí, era fundamental en el equipo, ahí atrás. Bueno, yo voy a dar mi opinión, porque yo también estoy vinculado de alguna manera a Arroyo, bueno, no tanto como estás tú, desde luego, pero también a distancia, y a mí, yo no hablaré si un equipo, no criticaré si un equipo pierde, gana, mientras que luche, pero lo que sí tengo claro es que el Arroyo, al menos desde que subió a segunda división B, la forma de mantenerse y de estar en la lucha es dando el 100%, entonces, si un equipo como el Arroyo no da el 100%, no tienes posibilidades, creo que estás en serio peligro, y es lo que a mí no vi el partido, lógicamente, pero bueno, basándome en las palabras sobre todo de Pato, no de nadie de la línea, ni de las crónicas que se hacen desde la línea, que pueden ser muy subjetivas a favor del equipo local. No, no han dicho nada de eso, no es crónica, de pasividad, lo ha dicho Pato, que él conoce a sus jugadores y sabe que pueden dar más, y él lo entiende, y seguro que estará trabajando, digamos, y se lo habrá dicho saber a ellos, eso está claro. No, yo creo que desde la rueda de prensa ya está trabajando, o sea, es un palo que le he dado, es decir, señores, aquí hay que ponerse las pilas y si no, no vamos al hoyo. Yo los partidos que le he visto al Arroyo, yo la verdad es que lo he visto, que han luchado en todos los partidos. Fuera me he perdido mucho, ha habido mucha goledad afuera, a lo mejor fuera, pues bajan un poco, no lo sé, pero yo creo que intencionadamente no serán las circunstancias que se dan, y ya está, pienso yo, en mi opinión. Pero aunque haya sido como tú dices, o como ha dicho el mal día de algunos jugadores, que no sea algo que se repite, porque creo que sería inadmisible. En un club que además sabemos que reconocida es que paga bien, paga al día, están todos los jugadores al día, cobran a veces unos meses por adelantado, la directiva y la gente que está ahí, pues hace lo que puede para que estén bien, pues ellos tienen que dar el 100%. Sí, eso sería ya algo serio, a eso no le gustaría a nadie, ni más a la afición. Bueno, pues para olvidar este mal trago y además no quitarle mucho tiempo al especial que quiero darle, un poquito el tiempo especial que le quiero dar a la cantera, pues vamos a repasar, como siempre, los resultados de la jornada. La número 28 en el grupo cuarto, que han sido, además de Cacereño 0, Cadiz 3 y Balompedic Alimense 3 a rollo 0, pues Sevilla Atlético 0, Villanovense 0, La Hoya Lorca 1, Ojael 2, Medilla 0, Betis B 0, Almería con el Cartagena 0, Granada B 2, Marbella 1, Bucán Murcia 2, La Roda 4, San Roque de la Petra y El Córdoba B 1, El Palo 0, Lucena 1. Para seguir ya un poquito con el arroyo, hubo resultados que le vinieron bien al arroyo, como en Córdoba, pero de la roda, el de la roda, el de la roda, el de la roda, el de la roda, no lo entiendo, no me lo esperaba, vamos, ni mucho menos. Fue el resultado que daba más suplente. Pero bueno, seguimos ahí juntitos, seguimos ahí juntitos todos, más o menos. Yo estuve viendo el partido. ¿De Lucan? Sí, por la tele y hay una expulsión con 1-0 para Lucan, hay penalti y expulsión para la roda y a partir de ahí se rompe un poco el partido y Lucan pues con 1-0 intenta arriesgar un poco más para llevarse el partido, está en casa y lógicamente tiene que intentar ganarlo. Y la roda pues se sintió bastante cómodo en esa situación, con un jugador más y con espacios, pues se le puso complicado el partido por esas circunstancias, penalti y expulsión. Yo creo que fue lo que decantó claramente el resultado, a pesar de que la roda, a mí me gustó bastante cuando jugó aquí, un equipo que me gustó en cuanto a algunos jugadores, no en cuanto a lo que expuso, porque vino a no hacer nada, pero sí que se veía que es un equipo que había mejorado respecto quizá a la primera vuelta. El partido de Arroyo. Sí, de Arroyo, sí. Y después, eso es un equipo que es peligroso, porque en medio campo hasta adelante tiene 3-4 jugadores que pueden hacerte daño y ayer se lo hicieron a Lucan y ya te digo, el quedarse con uno más a minuto 30 y algo fue, estuvo yo creo que el partido ahí y es un resultado que desde luego a nadie gusta, ni a ellos ni a nosotros yo creo, pero en Arroyo es el caceleño que nosotros seguimos mirando hacia abajo. Sí, pero yo el caceleño yo creo que los resultados de los equipos que están alrededor del caceleño sí que creo que han sido peores que los que están alrededor del Arroyo, porque la ganó Lucena también, pero sí es cierto que perdió el Córdoba, y bueno... desde los 9-10 te pones a mirar para abajo y está todo en 4-5 puntos como mucho ya el descenso, y eso pues por un lado puede ser mejor porque más gente para competir y más igualdad va a haber hasta el final, y en estos partidos que quedan se van a jugar muchas cosas, pero también lógicamente pues conlleva que al mismo tiempo sabes que te vas a tener que jugar todos los partidos, cosas muy importantes. Pues vamos a ponerlo en orden, así sabemos en qué distancia hay entre ellos, la clasificación después de esta jornada 28 queda de la siguiente manera, encabezada por el Cádiz con 59 puntos, segundo, Gansmurcia 53, tercero, Almería B con 46, cuarto, Granada B con 44, quinto, Balompé di Catinense con 44, sexto, Melilla con 41, séptimo, Villanovense con 40, octavo, Jaén con 40, noveno, Betis B con 38, décimo, San Roque de Lepe con 37, undécimo, El Palo con 35, duodécimo, Cacereño con 34, décimo, tercero, Marbella con 33, décimo, cuarto, Lucena con 31, décimo, quinto, Sevilla Atlético con 31, décimo, sexto, ocupando el puesto de promoción La Hoya, la Holca con 30, y en descenso directo, décimo, séptimo, La Roda con 30, Cacereño, perdón, Cartagena, décimo, octavo con 29, décimo, noveno, Arroyo con 29, y vigésimo, por lo aves, con 28. Raúl, lo que decía Tomás, se han dado un par de resultados negativos, el Arroyo ha perdido, pero dos puntos, ¿no? Sí, estamos ahí. Quien gana dos partidos sale de ahí, quien pierde dos se mete ahí. Pero ¿y quién gana dos partidos? Pues ahí está lo difícil. Pero bueno, mientras siga así, de momento, que no se vayan a más de cuatro, ahí sigue nociéndolo. Lo que sí que el Cacereño toma, casi esta semana, un mirado un poquito más bajo, ¿no? Estamos a cuatro puntos de la olla, de marcar el puesto de promoción, y se nos ha escapado un poquito la... Además, hay una cosa ahí que, bueno, que puede hacer que mires para arriba, mires para abajo, y a Arroyo le pasa algo parecido. Nosotros, fuera de casa, nos está costando mucho, a Arroyo también le está costando mucho, ¿no? Y el principal problema es que vamos a recibir en casa a equipos de arriba, equipos importantes, que como ha pasado con el Cádiz esta semana, pues algunos a lo mejor te van a quitar puntos, ¿no? Entonces, creo que... Y a Arroyo le va a pasar lo mismo. Va a recibir a UCAM, va a recibir a Cádiz, va a recibir a Granada, les reciba equipos que... Son primeros. Que es muy difícil quitarles puntos, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Arroyo como Cacereño tenemos que pensar también que fuera de casa hay que sumar, que solo con lo de casa va a estar complicado, porque es lo que estamos comentando. Todos los equipos están sumando, no hay nadie que se descuelgue y hay que intentar, yo creo también, sacar cosas fuera de casa y nosotros esta semana tenemos un sitio interesante que, bueno, el Betis viene ahí un poquito para abajo ahora, a ver si le podemos pillar con esas dudas y sacarle a ella algo, ¿no? Bueno, Tomás me viene haciendo el programa todo el rato. Como ha hablado del Betis, pues hablamos de la siguiente jornada, de la próxima, la 29, que tiene con ese Betis B, Cacereño, el domingo a las 4 de la tarde y el Arroyo Granada, el domingo a las 5 de la tarde. Y además, Marbella, Ucambulcia, La Roda, La Hoya Lorca, Jaén, Melilla, Cádiz, Sevilla Atlético, Villanovense, San Roque de Lepe, Córdoba B, Almería B, Cartagena, El Palo y Lucena, Balompedia y Calinense. Pues ya que has empezado, hablar del Betis. El Betis en su casa, el domingo a las 4, en la nueva ciudad deportiva. ¿Has estado ya? Sí, he estado allí. Estuve el año pasado con los alumnos en la facultad. Estuvimos allí viendo tanto la de Sevilla como la del Betis. La ciudad la han modificado y la han cambiado hace 3 o 4 años, pero que cambiaron cosas y construyeron un campo nuevo y tal. Y bueno, una ciudad deportiva bonita. ¿Pero un sitio idóneo para pescar algo? Sí, bueno, a ver, el Betis, la tendencia que trae en las últimas semanas es quizá un poquito más a la baja que lo que ha estado. Es un equipo que había estado en Liguilla y metido y uno de los pilares fuertes del grupo. Se ha dejado algunos puntos en las últimas semanas. También es cierto que no ha coincidido con algunas bajas importantes. Por ejemplo, el jugador extremeño Alex Alegría que fue convocado con el primer equipo el partido de la olla que acabaron perdiendo allí 0-1 con la olla en casa hace un par de semanas. Y bueno, pues eso también yo creo que sobre todo ese jugador, aparte de otro, ese ahora mismo quizá un poco la referencia de ellos y juegan mucho para él. Un juego muy directo y Alex después allí baja balones, está aportando goles y está aportando juegos para todo el equipo. Y esa tendencia que viene, como digo, que viene un poquito hacia abajo de los últimos partidos no han conseguido ganar, pues creo que es algo que tenemos que tratar de aprovechar. Un filial, pues sabemos cómo son, que si le sale el día pues te pueden meter en muchos problemas, aunque el Betis quizá es el filial que tampoco que tenga un excesivo juego de filial. Es un equipo que juega, como he dicho, bastante directo, que tiene jugadores de calidad, pero que tampoco se complica demasiado con balón. Y yo creo que nosotros la clave va a estar pues tratar de aprovechar el balón parado, que siempre pues tiene más problemas para defender. Y después sobre todo pues tratar de, si juega Alex, que ese no tiene ningún otro delantero igual, tratar de parar ese juego directo con el que manejan también y que hacen también. Y después las bandas, que son jugadores muy rápidos, muy habilidosos, pues intenta que no te pillen nunca con espacios porque te acaban sacando los colores. Yo creo que ahí va a estar la clave. Creo que es un partido pues eso, para intentar sumar y evitar una racha de tres derrotas seguidas que sería negativo y dar la vuelta, igual que esta semana pues se ha roto una racha de victorias en casa, pues intentar que la que viene se rompa una racha de derrota afuera y que no traigamos los tres puntos de Sevilla. La racha, como saben, el fútbol está lleno de tópicos, un tópico es ese, la racha está para romperse. A lo largo, yo no le interesa que se rompa la racha en casa. Recibe a la Granada, el filial granadino, ese, ese, como diría yo, esa selección internacional de talentos jóvenes. esa selección internacional pero muy veloce. Tienen un par de chavales o tres morenos, bueno, negros, no sé cómo decirle uno. Son negros los chicos, a ver, que corren como, vamos, y para mí de los que nos faltan en casa quizás sea que más miedo me da, que quizás sea, porque el Cádiz lo recibe ya en la última jornada, yo a lo mejor ya están como primero, están pensando en la fase de acceso, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero a mí, el Granada B, me da mucho miedo, tiene un cuadro muy veloce, que en Arroyo, la ciudad, ahí, campo, como enganche en una, se plantan y hay que aprovechar. Tú sabes que prácticamente los partidos en Arroyo son casi todos iguales, un juego directo, segunda jugada, entonces, habrá que aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos, las pocas que tengamos, las que tengamos hay que aprovecharlas, porque ya no hay margen de error en casa, yo creo, ya en casa tienes que sacar los tres puntos, sí o sí. Y además, ¿qué sería eso? Encadenar dos derrotas seguidas, un poco aumentar toda la racha negativa y decir, no, es que seguimos sin sacar nada afuera y en casa se nos está escapando, ¿no? Y casi a lo mejor, según los resultados que se den, pues se podría producir un pequeño corte que ya no te deja a un partido de salir, ¿no? Te deja algo más. Si queremos salvarnos yo pienso que hay que ganar en casa ya a todos los que quieran, como no ganemos en casa todos los que quieran, está muy difícil. Sáquense. pero lo que decía Tomás, es que viene el ganador de esta semana, pero el siguiente partido en casa creo que es el Lucas Murcia, el Cádiz que va al final, que se... Pero tú ves que los que vienen aquí a Arroyo juegan casi todos igual, yo creo que los partidos son casi todos iguales, venga el equipo que venga, vaya arriba, vaya abajo, juegan casi todos iguales, todos les cuesta, o ganarnos, cuando ganamos, les podemos ganar, a todos les cuesta mucho, son partidos muy parecidos y yo creo que la Arroyo está teniendo opciones en todos los partidos, menos en Cartagena, bueno, que pasó 0-2 aquel fallo del portero, si no hemos tenido opciones, los que no hemos puntuado, hemos tenido opciones de ganarlo y puntuar, son... A mí no me dan miedo en casa, sea de quien sea, no me da miedo. Este sí, quizá, porque tiene un cuadro muy veloce y eso sí, el cuero, me encanta ese delantero, un joven delantero y hay que tener mucho cuidado detrás en defensa. Tú Tomás, que eres un estudioso del fútbol en general, con los cuantos partidos te has visto esta semana, ¿verdad? Yo te encontré en Pinilla el viernes por la tarde y estaba viendo fútbol. Me has dicho que has visto el del diocesano, me tuviste que acudir a intentar que hacer ello. Depende del fin de semana, algunos veo más, otros no me deja la mujer y no veo tanto. El Lucas Murcia a la roda, pero venía el Madrid o el Barça o no sé qué. Di el Castilla un rato hasta que empezó la roda. Sí, bueno, me gusta mucho y si tengo tiempo pues lo... en vez de hacer la cosa o partido y incluso hago otra cosa viendo el partido de fútbol. No quiere decir que esté solo viendo el partido. Muchas veces pues allí estuve viendo el UCAM, pero al mismo tiempo estaba preparando clases para esta semana y tenía puesto la tele viendo el partido y al mismo tiempo estaba en el ordenador trabajando. Entonces, trato de aprovechar el tiempo también no solo con el fútbol. No, te preguntaba por qué Granada. Granada, yo como ha comentado y yo creo que es un equipo que es muy complicado porque tiene jugadores... para mí el mejor filial en cuanto uno va escogiendo jugador por jugador en una selección mundial como habéis dicho y yo creo que es un equipo que suma jugadores con un alto nivel individualmente. Quizás le falte cosas de juego colectivo pero es que tiene jugadores para jugar en cualquier sitio. Pues el cuero, por ejemplo, es un cuero que en un campo pequeño te va a dar muchísimos problemas porque protege muy bien el balón, se lleva balones por arriba, es rápido, no es un jugador lento. Entonces, para jugar en un campo pequeño que vaya mucho al choque y que vaya mucha segunda jugada, es un jugador espectacular. Pero tiene a Suces que es un 85 que quizás no es tan fuerte pero que es una bala y que como te coja se desmarca muy bien al espacio y como te coja van al espacio tiene las bandas que cualquiera de las que juegue te va a liar alguna. Después manejan bastante bien jugador balón parado porque tienen jugadores muy altos. Los centrales son los dos, casi uno noventa y tanto, Marcelo que viene precisamente del Real Madrid y Fran Morante pues también es un jugador muy alto, es decir, laterales muy físicos. Es un equipo que uno por uno pues creo que puede ser el mejor de la categoría junto con el Cádiz posiblemente. Quizás le falta eso, un poco de juego combinativo y algunas otras cosas, pero que está claro que en un campo como el Arroyo que el juego combinativo no es tan importante, pues esa calidad individual da miedo, da miedo. Yo creo que clave pues eso, ponerle un partido difícil que lo único bueno o malo según se mire es que son chavales todos de 20, 21, 22 años y que bueno, pues a algunos les puede pesar jugar en algunos campos, ¿no? Y yo creo que ahí pues yo creo que que Pato lo tendrá claro desde el principio echar los perros un poco encima y que más de uno levante el pie e que intente no jugar mucho balones divididos y cosas de estas y que podamos darle por ahí un poco porque si no es complicado, está claro. Si hiciese mucho calor mejor. Y sí, sí. El campo de Arroyo llegó un calor, tú ya se llevó a peor. O sea, repite el Arroyo en la planta de los pies. Repite el Arroyo ese horario de por la tarde, ese horario de las 5 de la tarde como por la grada. Bueno, pues esperemos contar mejores noticias la semana que viene de los dos primeros equipos y ahora, pues lo prometido, vamos a hablar un poquito del resto del trabajo que se está haciendo dentro de los clubes porque los clubes tienen la cabeza visible que es el primer equipo que está en segunda vez, pero hay muchos equipos detrás y mucho trabajo detrás. El Arroyo, Raúl, este año desde que tú te has hecho cargo de todas las categorías inferiores, lo primero, la diferencia principal es que el Arroyo ha pasado a tener cuatro equipos, ¿a tener cuántos tiene ahora? Con el primer equipo 11, 11, bueno, contando el primer equipo 11. Y todo esto, pues te supone a ti un trabajo brutal. Bueno, ya estoy tranquilo, al principio, la verdad es que sí, hay muchos galeos porque es la primera vez, no solo es hacer los equipos, es comprar material para todos los niños, fichas, reconocimiento médico, muchos galeos, a partir de cuatro equipos a pasar a 11, es un trabajo brutal. No conocía a los niños ni físicamente, porque iban las madres a apuntarlos y no los conocían ni físicamente, entonces, según un orden de apuntarse iban a los equipos. Y bueno, ahora ya podemos empezar a trabajar ya de otra manera, ya conociendo a los chavales, que se puede empezar a trabajar de otra manera y lo importante es trabajarlo y el arroyo yo creo que va a ser muy importante el fútbol base, de aquí a un tiempo, tiene que ser importante. ¿Tiene que ser importante? ¿Tiene que ser jugadores por ahí? porque yo me acuerdo cuando cogí el infantil nunca habían jugado fútbol, no habían jugado fútbol, salen a las pistas, no habían jugado nunca fútbol y eso se nota. Ahora ya ven los chavales desde abajo y entonces, bueno, creo que con unos buenos entrenadores llegan de otra manera. Bueno, los más pequeños, lo que quiere decir, los más pequeños que empezaron a jugar al fútbol en el arroyo eran infantiles que son 12 años, ¿no? Infantil, 14, 13, 14, y ahora la categoría más amplia o baja, 4, 5. Ya se nota, cuando llega infantil ya se nota el chaval, ya sabe golpear el balón, yo oía, muchos que no sabían golpear un balón de fútbol, nunca habían pisado el campo de cepa artificial, ya llegan con otra base, ¿no? Y no tienes que picarle todo, yo tuve que picar hasta lo que era el fuera de juego, ya llegarán sabiéndolo, ¿no? Y en el club deportivo cacereño, esa fundación del cacereño, que lleva funcionando unos años, pero bueno, a mí todo el mundo me habla de que este año se está trabajando muy bien, ¿cuántos equipos tiene la fundación? Pues la fundación tiene 17 equipos, si no recuerdo mal, y bueno, como tú dices, este año sí que ha habido un cambio, de hecho, bueno, antes de empezar yo con el primer equipo ya habíamos empezado con la fundación y era un poco trabajo, está Rebollo, estamos varios entrenadores de aquí de Cáceres, que Rebollo, el propio Aitor, Manolo, Roberto, estamos cuatro o cinco entrenadores que siempre habíamos pensado que podían hacerse las cosas mejor en Cáceres y bueno, la oportunidad de que sea a través del cacereño, creo que era una cuestión interesante y tratar de devolver un poco al cacereño quizás lo que le había faltado en los tres o cuatro últimos años, que era tener una cantera un poco trabajada, yo igual que ha comentado Raúl, creo que un club de segunda división B o de tercera, el nivel que sea, en la época que estamos tiene que tratar de tener una cantera interesante, aunque después puedes tirar más o puedes tirar menos de esa cantera, pero lógicamente tratar de aportar ya no solamente en cuanto a lo que es el desarrollo de jugadores sino también el desarrollo de personas, ¿no? Yo creo que el fútbol es un deporte que puede ayudar mucho a eso también y como creo en eso pues creo que se necesita gente trabajando y que desde pequeños pues los niños vivan eso y más en el fútbol y una cantera sobre todo un club como hemos dicho profesional o semiprofesional pues tiene que tener una serie de cosas que creo que la del cacereño no la tenía y nosotros, bueno, la idea es darle una vuelta a todo eso, este año era complicado porque había que cambiar muchas cosas y había que modificar muchas cuestiones, creo que muchas las hemos logrado, otras pues se necesita un poco más de tiempo pero sí que creo que más o menos por el feedback que nos llega y la información que nos llega de padres, de otros entrenadores y tal, creo que la gente está bastante contenta con el trabajo que se ha realizado este año, se está tratando de volver a generar esa ilusión un poco en los niños por pertenecer al club que creo que es algo importante, que se identifiquen con el club en el que juegan y el club más importante que hay en la ciudad y yo creo que eso es fundamental para, repito, si después consigues tener jugadores que te sirvan para ese primer equipo que te lleguen a jugar el primer equipo perfecto porque van a ser jugadores que se identifiquen más con ese club y si no por lo menos pues haber formado también a personas que yo creo que es una cosa importante. Y como, digamos, primer equipo de la cantera podríamos hablar de los filiales, en este caso el trabajo en el Arroyo B en el verano fue un equipo que en su día se sacó o se pensó para darle acogida a los jugadores sobre todo de Arroyo que no tenían esa acogida en una categoría tan grande para ver a un pueblo como Arroyo como en la segunda B y que lógicamente ahí no tienen cabida y que sobre todo en los últimos años ya no venían estando había muchos jugadores después de Cáceres y tal pero de allí ya se había perdido y el trabajo tuyo fue aunque tenemos un equipo que tenga jugadores de Arroyo y que no sé si... Y bajar la media edad bajar también la media edad lo que es lógico que en un filial haya jugadores de 28 años si sabes que el primer equipo no va a poder jugar si no menos de 23 y a mí me gustaría que en un futuro no pasasen de 23 años salísen de juveniles si no pueden ir el primer equipo no puede contar con ellos pues ahí está ese equipo para que se sigan formando hasta los 23 años si ya los 23 años no ha dado todo pues ya chicos se tendrán a buscar por otro lado pero yo pienso que lo que a mí me gustaría es que llegaran solo hasta 23 años este año la mayoría vamos casi todos son del pueblo menos 5 pero bueno de los 5 4 ya han estado con nosotros más años y también eso era importante ¿no? lo que era la gente que la gente que fuesen después los chavales porque el año pasado bueno también se hizo muy buen equipo pero la media edad era muy alta y había muchos chavales de fuera ¿no? y había chavales del pueblo que estaban en otro equipo y tú dices al pueblo de Alar y veas chavales del pueblo pues te dolía ¿no? desde coño pudiendo estar aquí en Arroyo porque están aquí ¿no? pudiendo estar en el turno y yo pienso que esa debe ser la posibilidad que debemos de tener seguir así trabajándolo y ahora suben junio por ejemplo el año que viene junio es muy interesante que pueden estar en el equipo de regalar preferente que todavía pueden aportar mucho más El Arroyo B que jugó esta semana su jornada contra el Montehermoso ganó en casa 2-1 2-1 el cacereño por su parte casar cacereño B que se llama este año el cacereño ha vuelto a esa modalidad que ya intentó hace bastantes años con más partidas ¿no? de tener un equipo filial en el pueblo yo por lo que recuerdo aquella de de aquella época creo que no salió bien aquella historia de más partidas sin embargo la del cacereño este año parece que todo el mundo está muy contento en el cacereño está muy contento en el cacereño también parece que esta cosa está muy contenta no sé hasta qué punto cómo está hecho porque eso fue un acuerdo que se llegó antes de que nosotros llegáramos al club y lo habían planteado así sí que es cierto que nosotros como fundación en un principio era complicado también y por qué no decirlo con el presupuesto que contábamos mantener un equipo en preferente y es una solución fácil pero creo que a medio plazo el filial debe de pertenecer porque es un poco lo que comentábamos lo lógico es que el filial esté formado por jugadores que están saliendo de las etapas inferiores de los juveniles que van pasando chavales menores de 23 años para que puedan jugar y en ese sentido pues lo que buscamos como filial es eso es cierto que este año además los dos entrenadores han sido alumnos míos en la facultad los que están entrenadores allí y la mayoría de jugadores son jugadores sub-23 y yo creo que es un acierto porque además creo que es jugador interesante para poder progresar en esa categoría pero es cierto que yo creo que debe de existir más acercamiento o buscar un acercamiento del club a ese equipo que al fin y al cabo es suyo y yo creo que la idea es que a medio plazo acabe siendo filial del cacereño y ubicado en Cáceres como ha sido en los últimos años si puede ser algo momentáneo que era una buena solución para los dos el cacereño para despegar un poquito en el fútbol que hasta ahora no lo había hecho el cacereño que ganó en Navarro a San Jorge 2 a 3 un partido un rival difícil estuve hablando con los entrenadores y con algún jugador que es alumno mío en la facultad y bueno estaba un poco asustado en cuanto a que sabían que iba a ser un campo difícil campo de tierra pequeño una afición que por lo visto aprieta bastante y que tiene mucha ilusión por el equipo y van a otros pueblos exactamente entonces bueno sabían que iba a ser un partido muy complicado y bueno me alegro de que de que hayan logrado la victoria allí porque repito era un campo en el que no la llevan todas consigo en los dos equipos filiales tanto de Arroyo y Cacereño militan en el grupo 1 de la regional preferente ese grupo 1 tengo la clasificación aquí delante está muy comandada por el amanecer que está haciendo un temporadón con 61 puntos y luego viene Calamonte con 49 y está el cacereño con 48 Dios y Sanos con 41 y luego ya la Arroyo B7 31 se ha quedado en Arroyo un poco con zona de Navarro es lo que esperábamos nuestra meta era estar ahí tampoco vamos a decir que queremos jugar a la fase ni nada yo creo que el equipo está donde debe estar está bien que va cada vez creciendo más que juega mejor y está muy bien yo estoy contento con el equipo la verdad ha pasado una rechilla mala pero bueno ya se han entornado otra vez se ha incorporado algún jugador que está lesionado que ha venido muy bien al equipo y yo pienso que está donde debe estar incluso tiene opciones de subir un puesto pero bueno ahí está bien tampoco está bien el equipo lo que pasa es bueno se pierde un poquito la ilusión cuando tan pronto aparte de siete partidos bueno yo hablo con ellos estoy allí con ellos y bueno ellos ya tienen la ilusión de poder llegar al cuarto ¿por qué no? sí pero son muchos puntos son diez puntos bueno tres partidos cuatro bueno pero si si le dices a ellos lo que tú me estás diciendo entonces ya claro que no tiene función no, no, no es para que es complicado ellos saben que es complicado pero bueno tienen ese reto y bueno esta semana han ganado la semana que viene van a Campo Almirazada que va a último bueno pasito a pasito si no llegan al menos el cuarto clasificado al día de Salao también en un equipo de Cáceres y bueno estaremos contentos pero ese timo está muy bien yo pienso que está muy bien como están ahora está muy bien el casal cacereño B el nombre más largo por su parte está tercero ocho puntos por encima del quinto prácticamente yo creo que vamos seguro que aunque no es matemático pero creo que va a jugar las fases sin problema y bueno pues no sabemos la dificultad que tiene después de ascender así yo creo que es uno de los ascensos más difíciles por todos los cruces que se necesitan por todas las cosas que tienen que pasar pero bueno yo creo que es un equipo que a pesar de ser un filial es un equipo bastante agresivo que va fuerte que no se achica como se ha visto esta semana en un campo muy complicado y eso yo creo que le puede dar le puede dar ventaja también en lo que es después la fase yo creo que a ver cómo cómo la afronta con quién le toca todo eso pero tiene jugadores como he dicho de calidad y después también un equipo que que sabe a lo que juega que es agresivo y yo creo que eso también le puede dar en esta categoría puntos la idea primera de las primeras cosas que dijo Ana María Macías desde que es presidenta fue que quería tener al filial en tercera por lo menos sí hombre yo creo que si si nos fijamos en lo que lo que hemos comentado para qué tiene que servir la cantera de un equipo de segunda B y todas estas cosas que he dicho pues lo lógico es eso que si es posible cuanto más arriba esté el filial más fácil es que los jugadores compitan compitan un nivel más similar a lo que después se van a encontrar en segunda B si tú quieres después subirlo pues subir un jugador de preferente o un juvenil a jugar directamente a segunda B pues el salto es bastante alto ya un tercera pues se enfrentan a equipos que tienen algunos un nivel parecido y yo creo que cuanto mejor esté lógicamente el filial más posibilidades hay de poder tirar con más fe de la cantera y yo creo que eso es importante sí pero tú dices que hay un gran salto entre subir un jugador de preferente o un juvenil a jugar la segunda B pero Raúl ¿no crees que hay ciertos jugadores de la plantilla como en tu caso del arroyo no voy a decir de relleno porque si el arroyo se ha caracterizado por algo este año es por hacer una plantilla muy compensada en todos los jugadores que prácticamente lo que veníamos diciendo que uno que salía sustituía a otro no se notaba mucho la diferencia prácticamente podemos hablar de 21 o 22 jugadores similares pero si esos jugadores que juegan al final de la temporada muy poquitos minutos que aporta muy poco dices ¿esto no podría ser cubierto por un jugador de la canteroja? sí yo pienso lo mismo que tú y no solo pensamos nosotros pensamos en la gente pero nosotros en eso lo mandamos ellos han decidido que debe ser así y que iba a decir también se han llamado a jugadores por temas de estudio pues no podían entrenar y bueno han decidido que estén lo que estén en la plantilla y ya está sí bueno es el problema también es la clave no es que el equipo del segundo al entre a las 12 el chaval o está trabajando o está estudiando sino llamarse a llamados de juveniles han ido y del B suele estar yendo dos van casi todas las semanas no ha habido tantas lesiones y van todos los días es un tema siempre complicado en CAFRE bueno esto es yo creo que depende también mucho de la idea cada entrenador tiene su librillo y cada entrenador piensa de una forma yo creo que las plantillas largas normalmente cuando vas a una sola competición como suele ser habitual en casi todos los equipos de aquí pues no no tiene mucho sentido pues realmente tú pasas la temporada con 18 jugadores y es verdad pues esos 3-4 jugadores van a jugar 60 minutos en todo el año a lo mejor o 70 minutos entonces es lógico que a lo mejor pues tengas una plantilla más corta y puedas tirar de jugadores de abajo pero también es cierto que si lo que tienes de abajo no tiene un nivel adecuado ya no es cuestión de que te puedan aportar los 5 minutos que salgan o no te puedan aportar porque eso a lo mejor no sirve para nada pero sí que la calidad de los entrenamientos baja el nivel de intensidad y todo eso baja en función también de esos jugadores que juegan menos entonces ahí siempre tienes que tener un equilibrio una balanza de lo que me aporte y lo que me quita al tener ese tipo de jugadores yo creo y luego claro pero ese jugador de preferente o de juvenil claro si tampoco entrena con la primera plantilla su nivel tampoco sube lo suficiente como para salir un día 10 minutos y en ese día a no ser que sea Maradona que entonces está entrenando seguro aunque tenga trabajo tenga lo que quiera a todos nos gustaría pero yo entiendo también a Pato no entiendo también que lo haga así a nosotros claro nos gustaría que tú fuese un chaval de arroyo pero él siempre ha dicho que le gusta entrenar con 22 jugadores y si le hiciese eso que tú dices posiblemente no pueda estar todos los entrenamientos con 22 jugadores también yo como he dicho yo creo también cuestión de intensidad también de los entrenamientos se nota se nota un poco siempre es un poco complicado siempre el tema y a todos nos gustaría que para Pato fueran todos los jugadores de cáncer en el cuadreño de arroyo pero es complicado y en estas categorías que están bueno del cáncer yo no yo creo que el cáncer yo no está en su categoría mínima debería ser un ascensor creo yo entre segunda y segunda vez no lo hemos sido nunca pero siempre yo creo que sí esa es la dificultad que hay en esas cosas ¿no? sí cuando se ilusione bueno eso incluso en la gente se metan unos 6.000 o 7.000 en el campo porque a la hora le gusta mucho el fútbol o sea en cada tres gusta mucho el fútbol le gustará a lo mejor más por la tele pero pero algún día algún día volverá ojalá y del resto de los equipos Tomás alguno que haya visto algo así alguna perla por ahí que no que haya visto algún jugador algún equipo que lo esté haciendo bastante bien ¿te refieres que destacar sí de la cantera del resto del equipo? bueno este fin de semana vimos el Real Madrid diocesano por ejemplo que ahí el diocesano siempre tiene muy buenos jugadores ¿no? la realidad es que ahora mismo en Cáceres la cantera de referencia es esa y a nosotros bueno nos da cierta envidia envidia sana es el espejo claro un poco yo creo que es donde tiene que estar también el cacereño ¿no? en esa división de honor con esos juveniles y con la posibilidad de tener jugadores que a lo mejor recién salidos es difícil que puedan jugar en segunda vez pero sí que con un poquito de adaptación hay varios que pueden jugar y esta semana me defraudó un poco el Real Madrid porque creo que es un equipo que se sabe que cada año va dependiendo un poco de la jornada de jugadores y creo que esta año el Real Madrid no tiene una jornada muy buena de jugadores en división de honor ganó el partido sin hacer mucho se mereció quizás más el Diocesano que tuvo 3-4 ocasiones claras pero bueno un poco la diferencia igual que hemos hablado antes del Cádiz y el Cacereño por la diferencia el Diocesano tuvo 2-3 ocasiones no las metió y la rollo el Real Madrid las que tuvo las metió sí que creo que el Diocesano ahora mismo a nivel de canterá en Extremadura en los 4-3-4 últimos años están saliendo jugadores muy interesantes algunos ya están jugando en segunda vez Burgi, Teto Ismael Juanma que está con vosotros bueno me ha salido el nombre Chavalés el lateral que está en el Dense por ejemplo y hay jugadores que han salido de ahí que están muchos jugando por ahí fuera que a mí me da pena son jugadores que podrían muchos estar aquí en Extremadura con nosotros o con el Arroyo yo creo que quizás eso también es una cosa que habría que hacer ese mirar en los clubes de Extremadura contamos a veces poco con jugadores que tienen que irse fuera porque aquí no le damos la oportunidad o a lo mejor mirarlo dos veces quiero decir que igual lo miramos igual como si fuera donde fuera porque el caso yo te voy a poner Raúl el caso del Arroyo por ejemplo el caso de Dieguito que está en Extremadura que está haciendo un temporada en la Extremadura estuvo con nosotros y sin embargo pues el Pato no le convenció lo suficiente o en aquel momento todo no estaba lo bien pero sí que ahora parece que un jugador para disputar algunos minutos con el Arroyo podría haber también tienes que ver lo que quiere el entrenador de cada jugador a nosotros nos puede gustar tú ver al jugador que bueno es pero a lo mejor ahora lo que lo quiere jugar no le sirve nosotros estuvo entrenando yo lo vi entrenar pero me pareció muy buen jugador y lo está demostrando en la Extremadura al míster también le parecería buen jugador pero para lo que él quiere no le hace falta sí que es cierto también que el paso juvenil a segunda B creo que es demasiado o sea es muy difícil adaptarse rápido a ese paso yo creo que que por eso es importante algún equipo en categoría intermedia que tenga cierto nivel porque por ejemplo los jugadores que hemos comentado la mayoría ahora están jugando en segunda B pero ninguno pasó directamente a jugar en segunda B esto creo que quizás Burgi que sí que jugó y no mucho en Real Madrid el resto casi todos han pasado antes por tercera un año dos años hasta hacerse como jugadores yo creo que la liga juvenil es una liga que deja jugar bastante que no hay una táctica ahí tan cerrada los jugadores tienen más libertad para jugar y eso cuando das el salto a segunda B el ritmo es diferente y lógicamente la presión los marcajes la forma de jugar los equipos son muy diferentes y yo creo que necesitan un año o un par de años de transición de acostumbrarse a jugar en una liga un poquito más parecida a lo que puede ser la segunda B pero los filiales es que lo hace más los filiales que tienen equipos en segunda B sí que a lo mejor ese año me meten siete o ocho pero son jugadores que seguramente muchos de ellos van a acabar jugando en primera o en segunda o son jugadores que no son jugadores que vayan a terminar jugando en segunda B toda la vida sino que son jugadores que seguramente van de ahí para arriba y además están rodeados por un grupo de todos iguales saben juegan a eso a que posiblemente te ganen partidos como he comentado con el Betis si les sale el día y te vuelvan loco y saben que en otros campos que van a sufrir mucho y que posiblemente no saquen nada por esa misma falta quizá de experiencia yo desde aquí quiero mandar un gran saludo a Adolfo Senso nos conocemos hace muchos años fue entrenador del Arroyo hace años fue el entrenador que subió al Arroyo por primera vez a la tercera división con un equipo que venía prácticamente hecho el diocesano desde aquí un saludo a Adolfo y a todo el equipo de grandes deportistas y grandes entrenadores que tiene el diocesano ya que Tomás ha esquivado la pregunta y tendrá alguna perlita por en el cateleño que no quiere develarla y no me lo ha dicho en el Arroyo algún equipo que te esté gustando de los pequeñitos así aparte del tuyo porque tú entrenas el calete claro el calete es un espectáculo yo he entrenado un chupetín el chupetín el chupetín el chupetín el chupetín el chupetín como le dicen ahora el chupetín lleva siete partidos a ganar los siete la verdad es que da gusto verlos a mí me encanta verlos yo me voy a ir a Ciudad Deportiva a verlos antes de venir aquí estaba viéndolos a entrenar que estaba Santipolo con ellos y me encantan también los alevines también hay un el alevina son casi todos nuevos pero juegan muy bien al fútbol juegan tocando la pelota es también importante tiene un entrenador de la escuela de Castaño y la verdad es que me gusta mucho el juvenil también me gusta mucho en el juvenil hay jugadores muy buenos están ahí luchando por el primer puesto y yo los vi el domingo y hay jugadores muy interesantes en el juvenil y me gusta mucho verlos ¿y los entrenadores que están en el en las categorías inferiores en los equipos del arroyo? sí, son todos vinculados al fútbol casi todos o son jugadores del arroyo B o jugadores del juvenil después está Pelle que también ha estado siempre vinculado al arroyo ha sido jugador de fútbol Julio también ha sido jugador de fútbol todos están es jugadores es jugadores o están jugando en activo no se da el caso de que por ejemplo el año pasado es que lo has nombrado tú a Sergio Castaño que era un jugador de la primera plantilla de segunda B no, yo pregunté Santi Polo en este caso ahora está con el Zagalín está con ellos yo pregunté antes de empezar la temporada que si había alguno quería no quisieron ninguno pregunté en el vestuario del primer equipo en cambio se están sacando están conmigo nueve en el curso de entrenador pero bueno no quisieron nada según yo busqué por otro lado ya está me hubiese gustado que hubiesen sido ellos y bueno y hablando de entrenadores yo el otro día cuando coincidimos en Pinillas y hablando con sobre todo con padres y familiares y tal estaban yo creo que más preocupados que el resto del fútbol del mundo del fútbol por todo el tema de los entrenadores y como que decían joder que el año que viene ya veremos a ver porque como dicen que no van a tener que repercutir todo el dinero el tema de hablo de legalizar un poco todos los ámbitos del fútbol hay que tranquilizarlo yo no creo que lo he dicho en alguna otra ocasión ya yo no creo que que eso se lleve a cabo tal y como se quiere plantear o se quiere establecer yo creo que los propios ministros bueno y Ana Mato la ministra de administración pública o no sé exactamente de lo que es también lo ha dicho que la ley esa está planteada sobre todo para equipos profesionales o muy profesionales donde pueden meter algo es un equipo que puede haber equipo en segunda vez está claro que más o menos lo tienen que hacer e insiste ya la profesionalidad pero en tercera hay muchos equipos que tienen el mismo presupuesto que en segunda vez y no hay nada claro yo creo que va un poco más por eso por ese tipo de situaciones de intentar sacar algo de la economía sumergida que puede existir en el mundo del fútbol que a un equipo de cantera que tiene a cuatro equipos que son todas las personas voluntarias buscarle a que porque estén cobrando una gratificación de 60 euros al mes pues que le tengan que hacer una inspección y cosas de estas yo no creo y espero que no sea así yo creo que esa normativa tiene una parte positiva y yo de hecho bueno pues con el tema de la regulación profesional de la ley que se está haciendo aquí en Extremadura y que está ya a punto de cerrarse yo he colaborado y creo que es positivo como profesional del deporte que soy y como formador de profesionales del deporte creo que es positivo que eso se regule y creo que es bueno y esto es una parte de esa regulación pero está claro que la ley por ejemplo deja abierto el tema del voluntariado de que puede haber entrenadores voluntarios que no cobren nada y deja o sea que yo creo que no va a existir en lo que son los clubes de base yo creo y sería muy loco el gobierno que lo hiciera porque él sabe que se le va a echar un 80% de la población encima el que quisiera llevar a cabo eso como se plantea y Raúl tú que llevas toda la estructura de las categorías inferiores del arroyo económicamente las categorías inferiores pues prácticamente son autónomas ¿no? sí, sí ellos han puesto una inscripción y a raíz de esa inscripción se ha comprado todo se le cobra una parte a los jugadores ¿no? sí pero luego el tema de los árbitros bueno desde juvenil hacia abajo no se paga el de recono preferente y el juvenil se paga por lo que se saca la barra yo tampoco el juvenil son 22 euros yo tampoco se hace falta ser por uno del bolsillo y el de preferente se paga de la barra los demás no se pagan son jude y todo los autobuses este año encima nos han mandado un grupo del norte de Cáceres a Infantil y Cadeter nos paga la federación pasando 30 y tantos kilómetros 40 tampoco hay problema los demás van los padres con los coches ellos han pagado una inscripción una cuota donde estaba incluida la ficha el club ha ayudado con la ficha del juvenil eso sería ayudado ahí en 15 fichas de juvenil ayuda y la inscripción y el entrenador los demás están pagando todo ellos bueno pero a lo que yo me refiero que con estos pequeños gastos que hay sobre todo bueno cuanto más arriba un poquito más ¿no? el tema de arbitraje y de tal y un poquito que tiene poner el club para ayudar a la ficha y tal y con una pequeña cuota que para los los padres de los chicos que están activamente van a comprar material su propio material su propia equipación y su chándalo y unos balones y el voluntariado de los entrenadores pues bien técnicos de formación o jugadores de categorías superiores está funcionando y ahí no hay una economía sumergida no, si está funcionando les digo que no funcione ahora a mí personalmente me gustaría a todos los entrenadores que tienen su carnet de entrenador esto es lo que te digo y es lo que siento yo si puedo lo voy a hacer que cada entrenador tenga su carnet de entrenador si bueno para eso hay unos niveles claro yo si puedo en todas las categorías si puedo conseguirlo lo va a ver que luego paguen más o paguen menos si hay que vender más papeletas o menos papeletas o te di más ayudas o más subvenciones o sea pero para mí importantísimo que los entrenadores tengan todos su carnet de entrenador yo creo que es importante además por lo que comentábamos al principio de la entrevista no es el tema de no solamente formar deportistas sino formar personas yo creo que que haya profesionales detrás de esa formación pues yo creo que ayuda mucho y yo creo que también tenemos que empezar a concienciar todos de que de que igual que hay que que los padres pagamos por nuestros hijos dar clases de inglés o de informática pues porque aprendan a jugar al fútbol y aprendan valores que se pueden desarrollar con el fútbol pues también hay que pagar yo creo que aquí en Cáceres cada vez está ya más instaurado y todos los clubes ya tienen una cuota y se tiene más o menos claro y yo creo que incluso irá subiendo es posible a medida que va avanzando los años yo creo que eso es algo normal si quieres que tener un servicio de cierta calidad pues lógicamente algo tienes que aportar es que sacar el carnet no solo le enseñan a enseñar a fútbol no todo es fútbol cuando te saca el carnet de entrenador te enseñan muchas más cosas sobre el desarrollo del niño psicología principio básico de primer auxilio que son muy importantes yo pienso que un padre cuando deja al niño con un entrenador que se vaya seguro que ese entrenador bueno una base sabe de primer auxilio pasa algo al niño nosotros no tenemos la prueba este domingo hemos tenido un problema con un chaval que se trabó la lengua un juvenil y el entrenador tiene su carnet de entrenador y sube cómo actuar a lo mejor otro que no tiene carnet también sabe cómo actuar pero bueno ese ya sabe seguro cómo actuar y le salvó quizás la vida al niño y eso yo creo que es muy importante porque está la vida de las personas está la vida de los niños está el desarrollo físico de ellos también y que antes bueno cualquier cafre que podía haber por ahí a lo mejor con buena intención y que lo sigue viendo lo sigue viendo y lo seguirá viendo siempre eso hay mucha gente que bueno inclusive no digo que aunque tenga la formación no lo sea porque mucha gente te conozco muy formada y que después se transforma y cuando están en un campo pues se vuelven y hacen cosas que quizás no serían necesarias hacer como un equipo de Alevines o de Benjamines pero nosotros por ejemplo yo creo que desde la fundación una de las cosas que hemos tenido muy clara desde un principio y en ese sentido yo tengo una responsabilidad en directa es que todo lo que estén trabajando en la base sea gente formada sea de hecho también tenemos pues alumnos que han terminado y que tienen que hacer las prácticas de ciencia del deporte que están colaborando en casi todos los equipos hay algún ayudante de ciencia del deporte personas especializadas en nutrición personas especializadas en psicología yo creo que eso ayuda a dar ese servicio que creo que es importante que tenemos que dar las canteras para la formación integral de los niños yo creo que eso repito creo que es necesario y hay que concienciar a la gente de que por eso también hay que pagar y que eso se tiene que ver de que no es un negocio simplemente bueno pues es algo que tomas en serio porque es una actividad seria son niños lo he hecho tomar como una actividad de trascolar más además una que le gusta mucho que hace deporte y ahí están los campos llenos los fines de semana los puntazos yo siempre lo digo prefiero ver un partido de Alevines en el campo en directo que ver un Madrid y Barça por la tele porque se disfruta más y son un auténtico espectáculo vamos a ir terminando tengo un par de preguntas de los espectadores pero una es una para cada uno son muy sencillitas solo una solo una o tenemos alguna más porque el otro día creo que me quedé una por ahí le envío disculpas a los espectadores que no le digo su pregunta no sé el nombre creo que bueno mi compañero Bonilla se disculpó con él por las redes sociales la leímos tarde entonces creo que solo hay una una de cada uno vale Tomás ya te preguntan por el año que viene que si no te ha llegado ninguna oferta interesante para entrenar la próxima temporada bueno no en principio mi idea es terminar esta que el primer equipo mantenga la categoría sin problemas y que si es posible terminamos lo más arriba posible y que la fundación pues siga funcionando todo bien que pues un poco las prioridades deportivas que tenemos con los juveniles por ejemplo y el cadete se cumplan que yo creo que se van a cumplir y ya habrá tiempo de mirar para el año que viene no sé lo que haré todavía falta mucho y es muy pronto todavía yo creo que es pronto en el fútbol ahora para que haya oferta de haberla será un poquito más adelante me imagino y cuáles son las aspiraciones que tenéis con los jugadores del cadete porque como estamos hablando de la lantera bueno los juveniles queremos que suba a la liga no división de honor sino a la liga nacional que había bajado ahora mismo jugarían por el ascenso y el B que suba a la liga regional en la que está el A ahora mismo va a intentar tener niveles más competitivos lo que hemos hablado antes nosotros siempre de infantil para abajo creemos que hay que formar y que da igual los resultados pero lógicamente cadete y juveniles sí que ya empezamos a mirar si queremos tener una cantera un poquito seria que estén en ligas competitivas pero esas ligas valen sí que valen algo más de dinero sí, yo entiendo sí, bueno el tema de arbitraje te sube un poco o la ficha también los desplazamientos los desplazamientos son un poquito más los subvencionaban ya no los subvencionaban sí de hecho creo que en el Arroyo el año pasado le ofrecieron subir le ofrecieron subir al juvenil después de la gran temporada que hizo con Sergio que estaba ya hablamos perdió una fase de ascenso con el Rayo que no ha dado el juego a la escuela de Rayo la escuela de Rayo y le ofrecieron subir y no se concluyó no se pudo por eso por el tema de viaje sale un poquito más caro sí, sale otros años lo han subvencionado pero este año no lo han subvencionado vale, Raúl van a saber quién es van a saber quién es porque solo hay una pregunta se olvidó como ya le habían dicho que te iba a dar la pregunta pues ya sabes quién es que si han pensado en ser presidente del Arroyo aunque sea en una categoría inferior ¿cómo es una categoría inferior? bueno, pues supongo que sí que si de Arroyo baja no me gustaría sinceramente no me gustaría si no queda otra como lo sabéis los dos el año pasado hubo alguna posibilidad porque ojalá si ese Juan y su mujer pero yo siempre iba a creer que haya fútbol en Arroyo y siempre los niños jueguen a fútbol si no quedase otra no sé me echan de casa pues el año pasado tuvieron a punto pero no me gustaría la verdad es que no me gustaría porque a mí lo que me gusta es estar pie de campo a mí no me gusta el día de ser presidente pero es muy tú sabes que te estás comprometiendo delante de las cámaras algo muy gordo porque si el año que viene no hay nadie que se presente al presidente del Arroyo bueno si te lo damos y me hiciera porque ya tiene un mal dato de cuatro años tú hace poco hiciste un máster de dirección de lo mismo el nuevo presidente está aquí tienes más cualidades que yo si no hay nadie más se puede llamar a tu puerta porque tú te harías caer si lo puedo evitarlo un presidente necesita mucho tiempo yo no lo tengo y encima la familia no quiere sinceramente pero bueno sería el último antes de pero no hacer la puerta yo me voy a consentir igual que yo ahora a más gente por ejemplo que la radio desaparezca eso nunca va a pasar y yo además creo que es fundamental que haya gente así gracias a a gente así sigue habiendo fútbol en muchos sitios porque si no sería imposible y muchas veces creo que la afición en un momento determinado es poco agradecida con ese tipo de personas que dejan mucho por el fútbol y que a lo mejor reciben muy poco y siempre hay creo un poco de crítica a cosas que quizás no debería haberlas yo lo defiendo siempre la figura del colaborador del club que es esta venga el presidente estrella que venga siempre está y se mantiene y evita en este caso que pueda desaparecer un club que se mantenga bueno pues fútbol a nivel que sea pero que haya fútbol desaparecer no va a desaparecer arroyo eso está claro que tenemos que jugar en prefecto y se jugará que tenemos que jugar en tercera y se jugará pero desaparecer no va a desaparecer no va a dejar a esos niños que no jueguen al fútbol eso está claro bueno pues acabamos ya el programa hay muchas categorías podríamos hablar de los resultados de todas las categorías y dedicarles seguro que lo merecen porque sus entrenadores y sus jugadores pues ellos seguro no duermen no muchas veces pensando en ese partido que tienen el sábado de la mañana o el viernes por la tarde en Pinilla o en Arroyo o en el campo que sea y bueno pues para ellos sería importante poderle dedicar al mismo tiempo que se le diga al primer equipo porque es importante pero bueno es imposible esperemos que vayan subiendo vayan llegando en un futuro sentir que hacer televisión a mejor televisión del mundo sea líder en la audiencia y todos los jugadores cacereños sean de caceres todos los jugadores de Arroyo y estén en primera división o de la Champions League a soñar es gratis pues Tomás gracias para Jalbo una vez más un placer tenerte aquí no será la última seguramente que tenemos la temporada y las que queráis pero ya sabéis bajo aunque sea aunque sea si pero ya sabéis que hay que dar antes de alta hora que ya no se puede hacer es complicado es verdad ahora hay que dejarlo muy bien Raúl encantado gracias Tomás Raúl muchas gracias por haber venido gracias a ti un descaro me ha costado traerte pero bueno no podía ser que lo voy a pero gracias a ti como buen presidente sí como buen futuro presidente de la roya muchas gracias gracias a ti por dame esta oportunidad de esta experiencia nueva que bueno me ha gustado la verdad que está bien y hoy para despedirme pues quería hablar de gente que no hablo nunca al final al final de los programas me pongo a hablar del rey bueno de no hablar del rey y al final no hablo de la gente a la que tengo que hablar primero invitaros a ver el resto de programas de Sentir Cáceres Televisión que son muy interesantes sobre todo a la gente que nos gusta el deporte pues está ese programa hermano de goleando que es el quinto cuarto presentado por Manu Corraliza os invito a verlo con la actualidad de Cáceres y de la Cáceres y luego el resto del programa El Arco de la Estrella Sentirse Bien y varios programas más todos los programas de Sentir Cáceres Televisión tienen mucho interés y agradecer el trabajo de Rafael Sánchez y de Carlos Peña que nunca se lo agradezco pero que valga este agradecimiento como si se lo agradeciera cada vez que me pongo delante de las cámaras y nada más muchas gracias por habernos seguido y os invito a ver una próxima edición de Goleando Goleando